Hola mi gente linda de mis redes sociales, hoy en día me encuentro muy muy feliz porque hoy alcancé una meta que era alcanzar los 300 suscriptores y todo fue posible gracias a ustedes. Gracias porque ustedes han hecho este sueño en realidad. Hoy les tengo una super 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 noticia y esa es que en el día de hoy en las horas de la tarde estaré en el programa 180 grados en la ciudad de Buenaventura. Que me estarán entrevistando sobre mi canal preguntándome qué hago, a qué clase de personas me dirijo, a qué clase de jóvenes y por qué a ellos les gusta mi contenido. Quiero que estén muy pendientes de ese programa y para los que no tengan ese TV cable o ese operador, quiero decirles que si estás suscrito a mi canal estarás viéndola en directo. Desde cuando estén transmitiendo en televisión y un detrás de cámara. Así que no te olvides de estar pendiente, suscríbete a mi canal y no te pierdas lo de hoy. Y les debo el especial de 300 suscriptores y no crean que eso va a pasar así porque lo voy a hacer un video super divertido con una invitada especial y espero que les va a causar muchas risas. Bye bye, recuerda, soy Keith Tres Muñez, recuerda que debes suscribirte para ver la entrevista del día de hoy y mis otros videos. Suscríbete y activa la campana. ¡Suscríbete y activa la campana!